La Dirección de Salud de la Intendencia se presenta a un llamado que realizó la Embajada de Japón, el Gobierno de Japón para cooperación a proyectos de interés social. Y bueno, nosotros recogiendo la demanda de lo que son las mujeres de nuestro departamento y además tomando en cuenta el tema de la mortalidad por cáncer de mamá, fue que presentamos una propuesta para tener un mamógrafo digital portátil para tener nuestro móvil canario de salud y de esa manera llegar a todos los rincones del departamento con una propuesta que en realidad es una vieja demanda especialmente de las mujeres rurales del departamento. En esta ocasión el Gobierno de Japón ha apoyado un proyecto que consiste en la donación de un mamógrafo móvil fundamentalmente para atender a las mujeres del interior. El cáncer de mamá es uno de los cánceres que tiene mayor incidencia en las mujeres por lo cual deseo que a través de este proyecto se pueda disminuir esta incidencia de esta enfermedad. Esto apunta a la mujer rural fundamentalmente. Canerones tiene más de la cuarta parte de la población rural del país. Y bueno, el papel, el rol de las mujeres, de las madres, de las abuelas en los medios rurales es fundamental porque son las que sostienen, son las que incluso producen. Canerones se caracteriza por la producción familiar, por lo tanto hay un protagonismo fundamental. que sepa, embajadora, que este proyecto nos va a encontrar a la institución de intendencia junto a otras instituciones como es ACE o como son las autoridades de carácter nacional que se vinculan, que tienen que ver con la prevención del cáncer. O sea que esto es para la gente y nosotros una institución más acompañando estos procesos. Gracias. 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 Gracias.